¡Ey! ¿Qué? En ese partido tenemos hoy el inicio contra Copenhague Ganando este partido ya seremos primeros de grupo Así que, bueno, pues es importante, ¿no? Que consigamos una victoria aquí Y después partido para jugar hoy Pues... Español o Betis Español o Betis Pues Español o Betis jugaremos No hay mucho más que ver, la verdad Jugaremos contra el español seguramente Que es justo después de enfrentar... Bueno, justo antes, mejor dicho De enfrentarnos al Nápoles en la Champions Comenzamos contra el Copenhague Y... Sin más preámbulos vamos a por el partido No hay mucho más que ver Es Copenhague y es en casa, ¿vale? Y como he dicho antes Si ganamos somos primeros Y no vamos a perder contra el Nápoles Contra el Copenhague, ¿verdad? Contra el Nápoles igual, sí Pero si llegamos al partido del Nápoles Sin nada que jugarnos Pues mejor Mejor El Nápoles está ganando fuera Al Salzburgo ¡Ojo! Igualmente no dependemos del resultado del Nápoles Eso lo dependemos de nosotros A ver que a Mbappé Que se mira hace el segundo Y en principio A no ser que se venga la catástrofe Seremos primeros de grupo En esta fase de grupos Vale ¿Requipoís al tercero? Perfecto Pues 3-0 El Nápoles que ha ganado 2-3 al Salzburgo Y nosotros que ya somos primeros de este grupo Y que nos tocará contra un segundo En el sorteo de octavos Bien Me parece bien Me parece correcto Vamos a continuar Vemos aquí la clasificación Estoy primero Con el Betis a tan solo un punto Y el Barça Que es el rival en teoría A 7 Así que Bien Bien, ¿vale? Porque no creo que Betis Sevilla, Valencia Se mantengan ahí hasta el final La verdad Igual sí Igual sí Pero no lo creo Ahora nos toca el Tenerife Y... Dejad Está bugueadísima mi play Tío Con esto de los micrófonos Está bugueadísima Tío, increíble Tenemos al Tenerife Y ahí hay tiempo Hay tiempo A ver ¿Cómo administramos esto? Porque aquí tienen que jugar los titulares contra Nápoles O no O no Igual ponemos a los suplentes contra Nápoles No me parece mala idea poner a los suplentes contra Nápoles Total Los partidos fuera de casa en la Champions son Una mierda Básicamente Vale Si ponemos a los titulares contra el Español Contra el Lugo que jueguen los suplentes Y ahora contra el Tenerife Realmente podrían jugar los titulares No es tan mal, ¿verdad? No es tan mal Este de Tenerife es un partido señalado para los suplentes En la temporada Pero... No sé Yo creo que es mejor que jueguen los titulares aquí Los suplentes cierran la copa Y los suplentes van a tener la oportunidad de jugar en Champions contra el Nápoles No van a ganar Ni de coña Pero tampoco nadie nos asegura que vayan a ganar los titulares Así que... Total No nos jugamos nada en ese partido Ha marcado Mappel primero Giovanni ha fallado en penalti para el Tenerife Gabriel Jesús ha hecho el segundo Mbappé ha hecho el tercero Mbappé hace el cuarto Hat-Trick de Mbappé Pues nada Esto es lo que se puede esperar de un Real Madrid-Tenerife, la verdad Riqui Puig es el quinto Oye, Riqui Puig está goleador, ¿eh? Está goleador Riqui Puig Por mí perfecto, ¿eh? Que siga marcando Aunque también hay más jugadores para marcar goles, ¿eh? Asensión en el centro de campo No está apareciendo demasiado, ¿eh? No está teniendo tanta participación Marco Asensio en el centro de campo como tenía en la banda Cosa que, por otro lado, tiene sentido, ¿no? Está jugando más atrasado Branco se va Langers, vale Y nosotros, ¿qué vamos a jugar contra el Lugo? El partido de vuelta Vale, Rousset Cedric Rousset ¿Este quién es? Vale, este es uno de los que subimos el filial Y es uno de los jugadores en los que no conocemos la media Porque todavía no tiene 60 Eh, la media no, el potencial No sabemos qué potencial tiene Pero puede tener, o demuestra tener un gran potencial O toda una joven promesa Así que de momento Bueno, de momento negociamos la cesión Si se va cedido con 58 de media, mejor Pero no creo que se vaya Ya veremos Lugo es el siguiente rival Vamos con los suplentes Venga, suplentes Cerrar la eliminatoria Han ganado 3 a 1 en la ida Y en la vuelta, pues realmente no hay mucho ya que jugarse No nos va a ganar el Lugo 2 a 0 Por mucho factor que ha saqué allá en este juego Vale, Diego Vázquez Minuto 3 de partido Cierra la eliminatoria con ese gol Ahora mismo el Lugo tiene que meter 3 para la prórroga 4 para eliminarnos Eh, estamos en la siguiente ronda No había mucho que ver ya aquí La verdad Y menos con ese gol en el minuto 3 Vale, sale Sandoval Sale Palacios Marca Quique Que ha salido en el Lugo Claro que sí Y empate a 1 Ahí está No ganamos al Lugo afuera Maravilloso Maravilloso Maravilloso, sí Maravilloso Bueno, pues nada Jugará en los cuartos y al final No, no jugaré en los cuartos Jugaré octavos Los mensajes esos que te dicen De jugarás No sé qué eliminatoria De esos están bugueadísimos Nos ha tocado el Valencia Nos podría haber tocado un equipo más Lojo, hay equipos en segundo todavía Está el Reus, por ejemplo Y del resto Actualmente en segunda Solo está el Tenerife Pero ya hemos visto que el Tenerife en esta temporada está en primera Pero no sé si Si algún equipo de estos Que está en primera hora mismo en la vida real Está en segunda hora No lo sé Pero bueno, nos podría haber tocado uno más fácil que el Valencia La verdad En fin Habrá que eliminar al Valencia Joder, y justo entre ese fin de semana Real Sociedad y Atleti Que no son rivales fáciles Vaya tela Y contra Valencia vamos a jugar ahora Y jugaremos después Es justo de esos partidos Madre mía Vamos a tener ahora cuatro partidos seguidos contra Valencia Que va a ser increíble eso Mignanelli lesionado una semana No tengo sustituto y es una semana Así que no nos vamos a rayar Griezmann sale con el pelo multicolor Esto ya ha pasado alguna que otra vez No sé a qué se debe realmente ¿Por qué aparece el pelo de Griezmann así? No es la primera vez que pasa Por eso no me sorprendo Ya pasó En la Juve En el modo carrera de la Juve puede ser Y en el de Dortmund creo que también ha pasado Yo no sé qué le pasa a Griezmann en el pelo Pero hay veces que sale así Vale, vamos contra el Español Vamos contra el Español Y vamos con el equipo titular Es el partido que vamos a jugar hoy Porque... Sí, está este gol del Betis Podríamos jugar contra el Betis Vamos a jugar contra el Betis Sí, venga No sé Nada, venga Vamos a jugar contra el Español Mira, no voy a jugar contra el Betis Os digo por qué Porque el Betis está ahí arriba Y oye Si el Betis me gana Pues igual le da algo de emoción a la Liga Porque ahora mismo la emoción no la tiene Por mucho que estén cerca y tal Ahora mismo la Liga no tiene emoción Porque estoy a 7 del Barça Como mínimo Así que vamos a jugar contra el Español Contra el Betis simularemos Y bueno, pues a ver si el Betis da la campanada Aquí estamos en el Real Club Deportivo Español Stadium No sé cómo se llama exactamente Sí, bueno Así es como se llama Pero no se llama el Power 8 Stadium O algo así No sé si lo han vuelto a cambiar el nombre La verdad, no tengo ni idea Jugamos contra el Español Y vamos a por otra victoria más en Liga Bueno, pues a Gabriel Jesús le cae el rebote Y marca primero Fácil Buen tiro de Arthur Para marcar el segundo Buena jugada a la contra Y buen gol de Mbappé He puesto el pase de la muerte con Gabriel Jesús Y parece que ha sido el defensa El que se ha marcado de un propio Vamos a verlo repetido Porque le he puesto el pase de la muerte Quería ponerla atrás Y al final se la ha puesto Mbappé Pero le ha metido el defensa, ¿no? Sí, le ha metido el defensa en propia Sí, sí, sí Pues nada Pues 0-4 Pues bueno Pues la contra ha estado bien Pero el tiro se ha ido al palo Qué bien Qué buen malón de Lucas Para Mbappé Que para el portero Hace la parada de subida Madre mía Menuda jugada hemos tenido que hacer Para marcar la segunda parte, tío No había forma Entre el portero Y la defensa Haciendo super defensas Ahí impresionantes Y los tiros Que así van fuera Pues no habíamos podido marcar En la segunda parte Después de meter 4 en la primera Al 0-5 Vamos a acabar Porque esto es la última jugada ya Y el español Por mucho gol de esa que quede ya en este juego No tiene tiempo ya de marcar Así que nada Ganamos 0-5 al español Podría haber sido más Podría haber sido mucho más Si en la segunda parte hubiesen entrado Pero No No han entrado Y nos hemos quedado con un 0-4 Con un 0-5, perdón Que no ha estado nada mal Vale, pues nada Tres puntos más que sumamos Y nos vamos a ir ahora Al siguiente partido Vamos a acabar ahora La fase de grupos Con ese partido contra el Nápoles Que Bueno, pues Van a jugar los suplentes, tío Total Es que no me vale de nada ¿Por qué estaba dando yo por esto Que era primero? Claro, yo estaba dando por hecho Que iba a ser primero Porque el Nápoles no iba a ganar a Salburgo Pero es que el Nápoles Sí ha ganado a Salburgo Vale, pues nos jugamos el primer puesto Y Los titulares acaban de jugar ¿Por qué? ¿Por qué? No No, por hecho que ya éramos primeros No soy primero A ver ¿Cómo están los titulares? ¿Cómo están los titulares, tío? Va a acabar el Nápoles primero Ponga los titulares o a los suplentes Os aseguro yo Al 100% Que el Nápoles acaba primero El Nápoles va a ganar el partido ¿Vale? Haga yo lo que haga Da igual a quién saque Pongo yo aquí un equipo entero De 99 de media Y gana el Nápoles el partido Os lo aseguro Voy a ir con el equipo titular ¿Vale? Aunque esté cansado Pero vamos Que es lo que digo Pongo yo aquí un equipo entero De jugadores de 99 de media Y el Nápoles gana el partido Esto 100% Os lo aseguro Nos vale empatar Para ser primeros Pero no, no, no Es que Da igual lo que hagamos Da igual lo que hagamos El Nápoles ha ganado este partido Antes de jugarlo Ha ganado el partido Antes de jugarlo Llegar a la situación De estar en la última jornada Teniendo en Nápoles Un partido en casa Que si lo gana Acaba primero Y me deja mi segundo A ver que ha acabado Jesús Ha empatado Insigne Pues mira Esto si que me sorprende Empatamos al Nápoles Me sorprende Me sorprende bastante Si Acabamos de empatar al Nápoles Acabamos de empatar al Nápoles No, por hecho En serio Pensaba Al 100% Que íbamos a perder Y no No hemos perdido Gracias Esports Gracias 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 por permitirme Empatar A un equipo Que es claramente Inferior Gracias Porque Gracias a este empate Pues Somos primeros Si no Pues habríamos acabado Segundos Y con problemas Con problemas A partir de octavos Y eso no No mola Tenemos ya la clasificación De la liga Esto ya se es el Betis Y a 10 del Barça El Barça sigue perdiendo Tío Es increíble Y claro Haber puesto los titulares Contra el Español Y contra el Nápoles Nos hace que Quizá aquí tengan que Jugar los suplentes ¿No? Suplentes Tenéis un partido gordo Tenéis un partido gordo Aquí Suplentes Partido gordo Contra el Valencia No me decepcionéis Por favor Por favor Valerio Valerio Yo sé que tú eres Una máquina Bueno Marca Mister Bueno Mister Tú también eres muy bueno Pero Valerio Yo sé que a ti te gusta A ti te gusta marcar En partidos importantes Te gusta aparecer En momentos clave Ha empatado Zaza De penalti Zaza de penalti A los tres minutos De salir al campo Qué bien No 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 Empate a uno No No Es que el factor casa Solo afecta a los equipos rivales A mí no me afecta nunca Tío Yo no he visto Que hayamos ganado un partido Porque yo tengo el factor casa A favor Tío Es que no Nunca Jamás Jamás Es increíble Tío Cuando es en contra Tío Es Pierdo Pierdo Entre equipos De segunda De tercera De cuarta División Cuando estoy en la premier Evidentemente Y aquí no Y aquí cuando Cuando yo juego con los suplentes En casa Contra el Valencia No gano No gano al Valencia Joder Y es que mirad Que suplentes Que seguramente Muchos de estos jugadores Tenga más media Que el mejor jugador del Valencia Pues nada Pues no Pues no gano Tío No gano No gano Cuatro puntos Nos separan del Betis Que nos ha recortado Dos Y el Barça También nos ha recortado Otros dos Pues muy bien No Pues muy bien Pues qué quieres que te diga Está hablando ahí De los dieciséis Agos de la Europa League Está poniendo a Dybala No entiendo ¿Me he perdido algo? ¿Por qué habla de la Europa League Y está Dybala ahí? Dybala se ha ido al United Pero Bueno Se va a ir al United Pero todavía no se ha ido ¿Es el United Del que se va al Europa League O algo? No lo sé Vamos a mirar las Champions Vale Tenemos rival Nos ha tocado el Fenerbahce Gracias Mira Nos ha tocado un rival Fácil Madre mía ¿Qué es esto, tío? A ver También os digo el nivel Ajax Fenerbahce Leipzig No nos puede tocar Everton Olympique de Lyon Valencia Tampoco nos puede tocar Y Chelsea Tampoco había muchos niveles Nos ha tocado el Fenerbahce Pero no había muchos niveles Sí que es verdad que el Fenerbahce Seguramente es el peor Pero no había muchos niveles En los segundos de grupo Y tampoco lo hay Y tampoco lo hay por lo que vean Los primeros Bayer Leverkusen United Bayer Roma Milán City PSG Hecho en falta Hecho en falta una Juve ¿Dónde está la Juve? ¿Dónde está la Juve? ¿Dónde está el Barça? Tampoco está el Atlético Por ejemplo Tampoco está el Liverpool Vamos a ver Qué ha pasado En esta Champions Grupo A Para Bayer Leverkusen Líder Chelsea Segundo Vale Sí Grupo B Para el Bayern De Múnich Primero Everton Segundo Vale Grupo C Manchester United Primero Ajax Segundo Inter Tercero Buf El Inter El Inter El Inter El Inter Ha caído La Europa League Podría haberse metido Perfectamente Grupo D Milán y Fenerbahce Con el Barça Fuera Adiós Catástrofe del Barça Tío Fuera de la Champions Un grupo con Milán Fenerbahce Y Benfica Catástrofe del Barça Total Grupo E PSG Leipzig CSK Y Sevilla Con el Sevilla Último Sevilla Último En ese grupo Grupo de Ferran Nuestro Nosotros primeros El Nápoles en segundo Hemos ganado los tres en casa Y hemos empatado a los tres de fuera Con un solo gol encajado Que es lo único positivo Creo que podemos sacar de esto Solo hemos encajado un gol Y ha sido dos del Nápoles Con el partido que ha jugado El Nápoles en casa Roma primera Valencia segundo Se ha quedado el Monaco Fuera Y por último Grupo H Con el City primero El Lyon segundo Con Sadke Y Shakhtar Fuera Hombre Sorprendente Lo del Barça Sobre todo El Liverpool Por ejemplo Hablábamos antes Es que no está en la Champions La Juve Es que no está en la Champions ¿Dónde está la Juve tío? La Juve no ha quedado Entre los cuatro primeros de Italia Estamos hablando De que la Juve La pasada temporada No ha acabado Entre los cuatro primeros de Italia Vale Supongo El Atlético de Madrid Tampoco estaba en la Champions El Liverpool no estaba en la Champions Bueno Bueno En vez del Atlético Estaba el Sevilla Estaban Sevilla y Valencia Y en la Premier Estaba en Chelsea Estaba Leberton Y los dos equipos de Manchester Hemos empezado ganando el Betis Con gol de Gabri Jesús Ha empatado Christian Tello Ricky Puig Que hace el 1-2 Y ganamos al Betis En un partido importante El Betis estaba segundo Y era importante Meterle puntos y ventaja Si el Betis me hubiese ganado Se ponía un punto Si el Betis hubiese ganado Se habría puesto un punto Pero no Hemos ganado nosotros Y nos quedamos a 7 Bien Es una ventaja ya Muy interesante David Nava 78 de media Mugod 79 David Nava se va a ir cedido Porque ya está la cesión esta Pero la próxima temporada Es posible que acabe Del lateral derecho Suplente Bueno Depende de lo que suba de media Riesgo de perder a un jugador Seguimos aquí con Sandoval Bueno Seguimos con Sandoval Pero es que no puedo hacer nada No puedo renovarlo Lo único que puedo hacer Es echarlo Y no tengo intención de echarlo Así que Bueno Pues seguiremos así Hombre Mientras yo no lo tengo Mientras no se vaya gratis después Yo no tengo problema Asensio no se ha calzado Aún las botas de marcar No, no Asensio está que le cuesta Le está costando Asensio en el medio Y también cuando juego Noto que no entra tanto en juego Quizá aquí habría que Habría que cambiarlo tío Pero es que claro Es que si lo cambiamos Es difícil A quien quitamos de arriba Habría que quitar a Vinicius Que es el que tiene menos media Y habría que fechar un centrocampista A ver Nosotros no lo jugamos a esto Y ya no vamos a quedar así Al menos esta es la siguiente temporada Vale Vamos a parar aquí Para hacer otro entrenamiento Y tenemos ahí ya El partido contra Valencia Que es el primero del mes de enero Mercado de invierno que llega Y jugadores que se van Jugadores que se van Se van bastantes jugadores Que ya era hora Ya era hora Se va Dybala ¿Qué más se va? Se va Dybala Se va Lemar Se van unos cuantos cedidos también Y vendidos yo creo que solo esos dos No, se va también Germán Rivero Jugador del filial Y no sé qué más Bueno, ahí veis todos los mensajes Que están llegando ahora Vamos a parar Y vamos a ver todo lo que nos llega Que no es poco No es poco ni mucho menos Vale, informe del filial Esto lo mismo no me interesa Lesión en el entrenamiento Siete días Payak Joder, no me jodas Tío, que es el mes de la Copa Ahora hay muchos partidos No es el momento Branco cedido Lemar que se va al Manchester City Germán Rivero Al Olympique de Lyon Pinoa se va cedido Peter Price Se va cedido Una temporada Porque me equivoqué Con este jugador Ya lo recuperaremos en invierno Cayo Gómez que también se va Dybala que se va al United Y David Navas que también se va Bueno, se han ido bastantes jugadores ¿Cómo se nos queda despacio la plantilla? Esto es interesante de ver Se nos queda con 49 Hemos vendido 3 Hemos vendido 3 jugadores No está mal No está mal Pero hay que vender más Esto es una evidencia Vale, hay que vender más Y tenemos más jugadores transferibles No es porque no tengamos Tenemos transferible Bueno, Saréter este que es un Titi Es el trío de jugadores que llegó Y que no podemos vender todavía Pero sí que está transferible Courtois Isco Neymar Renato Sánchez Ya con Palacio cedible Bueno, ya estos son cedibles Abasco Granero transferible Vale Bueno, transferible tenemos Abasco Granero Renato Neymar Isco Y Courtois Son 5 jugadores transferibles todavía Más otros 5 o 6 cedibles Creo que hay Así que todavía podemos recibir ofertas Y podemos hacer cosas en este mercado Además Ya sabéis que siempre intentamos mirar jugadores Que puedan venir gratis Y cuando hablamos de jugadores que pueden venir gratis Hablamos de jugadores de más de 90 y media Por lo menos Si no nos interesa Tres jugadores con calidad de titular Que acaben contrato No entiendo No, aquí Calidad de titular y que acabe contrato Vale, tenemos a Ederson Ederson no acaba contrato Vale Kepa tampoco Vale, estos jugadores aparecen aquí Porque ya tienen menos de 2 años de contrato Pero siguen teniendo más de 1 No quedan gratis este verano Por aquí Lenglet y Romagnoli Tampoco Kovacic Kovacic Si, 89 de media Intentamos fichar siempre jugadores con más de 90 Keane por aquí Rashford 89 Vale, no hay ninguno No hay ningún jugador con 90 o más de media Que acabe contrato Si hay 2 de 89 Uno es Rashford El otro es Kovacic Pero No sé si nos terminan de interesar Y aquí tenemos a estos jugadores Tenemos todavía el portero este japonés Que podríamos llegar a ficharlo Aquí está el Rillen de Cristiano Que está subiendo Ya tiene 75 de media Aquí tenemos el sueco este Que no es Rillen de nadie Pero es la hostia Bueno Hay por aquí jugadores interesantes Creo que no vamos a ver nada más No hay nada que ver Porque no hay jugadores con más de 90 de media Que acabe en contrato Bueno, con 90 o más de media Que acabe en contrato Así que No hay nada que ver en ese sentido Vamos al partido contra el Valencia de Copa Vamos a hacer este último partido Para acabar el episodio Y vamos a ir con Con titulares Sí Si los suplentes hubiesen ganado antes En Liga de Valencia Ahora pondría a los suplentes en la Copa Pero es que los suplentes No han ganado antes al Valencia Un 1-1 son más resultados De cara a la vuelta Así que vamos a ir con nuestro once titular Vamos a intentar Werner Werner Marca Werner Sí Decía Y vamos a intentar Marcar 2-3 goles Para ir con algo de ventaja a la vuelta Y no sé Pasar a la siguiente ronda No sé cómo lo ve el juego No sé cómo lo ve el juego Bueno, hemos metido 2 goles Pero el 2-1 es un mal resultado Nos lo jugamos todo en el partido De vuelta en Mestalla Madre mía Eliminatoria complicada contra el Valencia El Valencia Va a molestar El Valencia va a molestar Es una realidad Y nosotros Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós El Valencia Suscríbete